Le preguntan a Jesús en el capítulo décimo del Evangelio de San Lucas, el pasaje de hoy, le preguntan, bueno, ¿y quién es mi prójimo? La respuesta de Cristo no es teórica, es más bien una narración. Una narración que nos acerca a situaciones que de alguna u otra forma hemos tenido cerca. Quizás porque a veces nos hemos visto como ese hombre que fue despojado de sus bienes, que fue atracado y dejado al borde del camino medio muerto, o quizás porque nosotros hemos sido de aquellos que esquivan al que resulta estorboso, o tal vez hemos sido buenos samaritanos. Es decir que las tres situaciones que presenta Cristo son situaciones bastante cercanas a lo que muchos de nosotros hemos vivido. O tal vez hemos sido de los caídos, o tal vez hemos sido de los indiferentes, o tal vez hemos sido de los compasivos. Toma por favor esas tres palabras, te las repito, los caídos, los indiferentes, los compasivos. ¿Cuál de esas palabras podemos decir que se aplica a tu vida? ¿En cuál de esas situaciones te has encontrado? Esa es una manera de tomar este texto y aplicarlo a nuestra vida. He tenido experiencias en que me he sentido derrumbado y derrotado, excluido del camino de la vida. Me he encontrado en situaciones en que hubiera podido hacer algo por alguien, pero me ganó mi comodidad, triunfó sobre mí el miedo, me hice a un lado y seguí derecho. O tal vez hay momentos en que la misericordia realmente ha hecho su obra en mi corazón y he podido servir a mi hermano. Esa es una manera de aplicar este texto. Pero hay otra reflexión que podemos hacernos también hoy. No debe ser casualidad que Jesucristo le da el papel protagónico a un hombre de Samaría, a un samaritano. Sabemos que los judíos no se entendían bien con los samaritanos y decir que no se entendían bien es casi un chiste, se detestaban mejor dicho. Se detestaban. Había un muro de desconfianza, un muro de repulsión entre ellos. Fíjate que en la historia que nos presenta Cristo, el hombre que ha sido atracado, iba de Jerusalén a Jericó. O sea que muy posiblemente era un judío. Salía de Jerusalén, iba a Jericó. Y el que se lo encuentra es un samaritano. Es decir que podemos afirmar que la vida nos presenta ciertos prójimos como al samaritano se le apareció ese pobre tipo ahí tirado al borde del camino. Pero podemos decir también que cada uno de nosotros tiene que saber encontrar su prójimo. Y tu prójimo posiblemente está exactamente detrás de la puerta de tus prejuicios. Exactamente detrás de la muralla de tus miedos. Exactamente detrás de la arrogancia que te hace sentirte superior. Exactamente detrás de esas murallas y de esas puertas selladas posiblemente nos aguarda el prójimo. Y en ese prójimo nos aguarda Cristo.